Hola que tal amigos de Bagheando, una vez más los saludamos con muchísimo gusto desde nuestras instalaciones que ya las adoptamos como nuestras. En esta ocasión, pues aquí espantándome un poquito los bobitos porque hay mucha humedad en el ambiente, estamos con un clima muy nublado, muy a gusto y pues vamos a presentarnos otra vez. Exactamente, bienvenidos a este nuevo video de Bagheando, como lo decía Marcela, en nuestro foro, nuestras instalaciones bastante amplias y muy naturales, digamos. 100% natural, 100% sonorense. Exactamente, un saludo a toda la gente que nos sintoniza desde Canadá. Hasta Argentina. Recuerden, también pasando por todo lo que es Sudamérica, gracias a toda la gente que nos sigue de Nicaragua, personas que nos han mandado sus inbox desde Perú, la verdad muchísimas gracias a todos esos países que han tenido el chance, el tiempito de ponernos algún comentario, sugerencia, crítica también, porque se vale, también nos han hecho las críticas, por supuesto, y todo, todo se toma muy, muy en cuenta, ¿verdad? Todo se toma muy en cuenta y pues los utilizamos para mejorar y para llevarles algo mejor a ustedes. Exactamente, recuerden visitar también nuestros canales de YouTube, son varios, pero ahorita les voy a mencionar uno por lo pronto, el de Bagheando, ahí pueden encontrar todos nuestros videos, recorridos y todo esto que andamos haciendo por toda América. Sinceramente, muchísimas gracias por estar al pendiente y bueno, hoy para no perder costumbre, iniciamos con un tema que bueno, si se dan cuenta, aquí traigo mi acordeón, de algo que sucede, que como siempre lo hemos mencionado, ¿eh? Sucede mucho. Muchísimo. Y hoy, en particular, es un tema muy, muy, este, pues común. Bastante común, no sé, yo como decir si es algo bueno, si es algo malo. Por lo pronto, ¿qué te parece si empezamos a comentarles a todos, pues aquellos que tienen la duda de qué estamos hablando? ¿Qué es? ¿Qué es? Exactamente. ¿Para ustedes qué es? Una mentira piadosa. ¿Qué es una mentira piadosa? ¡Wow! Muy interesante, ¿eh? La verdad son cosas que todo mundo hemos dicho en alguna ocasión, no nos hagamos tontos, tarados o como le quieran decir en su país, pero lo hemos hecho. Entonces, lo voy a definir, fíjate porque me traje mi definición aquí para todos aquellos, para que vean que sí nos preparamos. Dice, son aquellas que el ser humano dice para hacer, para no hacer sentir mal, más bien, a otra persona por algún motivo, razón o circunstancia. ¿Como por ejemplo? Por ejemplo, tenemos bastante tipo de mentiras piadosas, ¿no? Pero como lo mencionábamos al inicio, ¿qué tan buenas o qué tan malas son, antes de entrar con los ejemplos, decir este tipo de, pues de mentiras? ¿Tú cómo lo ves? Pues es que yo pienso que al ser mentira, pues no ha de ser muy bueno que digamos que las utilicemos, eso es de ley, pero que sean buenas, la verdad, yo no lo creo. Sí, y quizás también con el sentido que lo digas. Por ejemplo, tenemos varios ejemplos que aquí traemos, por ejemplo, las mentiras piadosas más comunes que esta que voy a decir, y no me vas a dejar mentir Marcela, yo creo que es una mentira común mundial, que le dices al niño, pórtate bien, o Santa Claus no te traerá nada en Navidad. ¿Por qué demonios le dices al niño esta mentira tan grande? Que bueno, no tengo nada de malo con las ilusiones y todo ese rollo, ¿verdad? Pero, ¿para qué? Pues hay que seguir, pues la ilusión del niño, mira, es una manera de las mamás o de los papás también, de tranquilizar un poquito a sus hijos, porque imagínate, son unos pequeños demonios y les dices, oye, no va a haber regalos en Navidad, claro que van a decir, ay sí mamita, y se van a portar tan bien, tan bien que Santa Claus les va a traer todo lo que pidan. Bueno, sí, sí, y también la mercadotecnia también tiene su bastante, este, ¿cómo se dice? Ganancia de todo esto. Ay, por supuesto. Pero bueno, o sea, cada quien es un ejemplo. Otro que también, que sucede mucho, por lo menos aquí en México, si no te duermes mijita, te va a llevar el coco. ¿Y el coco? El coco no, el coco no, no, no. No, y ¿saben qué es lo que hace? Cuando mi mamá me decía, te va a llevar el coco, te va a llevar lo que tú quieras, mi cobija mágica era la que me protegía de todo. No me vas a decir que hasta la fecha, yo sigo utilizando mi cobija mágica, tengo miedo o lo que sea, y que no me salga ni una puntita del pie por esa cobija, porque el coco me puede llevar. Claro, pero o sea, que esa cobija que tiene es una, está blindada, no atraviesa dagas, no atraviesa cuchillos o qué. Entonces, está también, eso es un buen tema para un próximo video, la cobija mágica famosa, ¿no? Pero bueno, otro ejemplo de mentira piadosa, cómete las frutas o cómete las verduras porque si no, no vas a crecer, te dicen. Que bueno, que sí es cierto, tienen sus nutrientes y se tienen que ver con el rollo del crecimiento, pero bueno, te lo ponen de una manera muy extremista que hasta miedo te da, oye. No, y sabes una cosa también, otra experiencia de cuando yo era niña y todavía hasta la fecha. Uh, hace mucho. No, 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 hace como 15 días. No, hace mucho, no exageres. Me decían, cómete todas las zanahorias y los ojos se te van a poner verdes. Señores, ¿alguien ve mis ojos verdes? Jesucristo bendito. Yo no veo verdes. Te voy a poner a comer zanahoria, bebé. No, es cierto, pues veme yo toda la vida comiendo zanahorias y mis ojos no son verdes. A menos que esté dal tónico, ¿no? Pero pues no, 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 no creo, ¿verdad? Otra cosa que también, este tipo de mentiras que estamos hablando ahorita de las mentiras para los niños, ¿no? Que hay muchísimas, pero nosotros nada más enumeramos 5. Otra, este, el ratón de los dientes. Guarda tu diente, tu muela debajo de la almohada y al día siguiente va a aparecer dinero. Ah, pero pues esa es una mentira que a mí me encantaba cuando yo estaba chiquita. A mí no me importaba si era el ratón, si era el hada, si era quien fuera. Con que aparecieran mis 5 pesitos o 10 pesitos, no recuerdo cuánto se usaba en aquel tiempo cuando eran miles de pesos. Uff, uff. Mentiras, mentiras. Tanto así como que miles de pesos. Ya me estoy, ya me estoy, ¿cómo se dice? Yo creo que ya, ya estás futuriando e imaginándote cosas que no existen, ¿no? No, antes cuando eran miles. No era política. Eran miles antes. Le eliminaron los ceros, pero creo que ya me estoy, ¿cómo se dice? La edad, ya estoy diciendo mi edad con decir que eran miles de pesos, pero pues soy de los 90, pónganle, pónganle 90. Bueno, pero volviendo al tema del ratón de dientes, es cierto, son mentiras. Hablando de otro tipo de mentiras, este, piadosas que se dan muy comúnmente en la escuela, que seguramente no, tampoco me vas a dejar mentir, también la aplicaste, la famosa. A ver Marcela, ¿por qué no pudiste venir a clases el día de ayer? Ay maestra, es que tenía dolor de estómago, tenía diarrea. Híjole, híjole, yo no sé por qué rayos o por qué demonios el 80 o el 90% de las excusas de enfermedad cuando faltas a la escuela, que obviamente no es cierto, es de diarrea. ¿Por qué crees que se aplique tanto este pretexto? Ay, porque, no sé, es lo más fácil que se te puede ocurrir. Como quiera comes algo y te cae mal. Sí, es lo más fácil. Como un amigo que le pegó diarrea hace como cinco días en Semana Santa, ¿verdad? Todo por tomar agua de una llave. Híjole, híjole, pero bueno, bueno. Otra mentira también, que se da mucho en la clase, en la escuela, que se muere un familiar. Otra vez, vámonos a las estadísticas, porque el 90, 95, 98% siempre matamos al mismo familiar. Te ha tocado, ¿no? De que, ay, sí, es que se murió mi abuelita. Al siguiente mes, se murió mi abuelita. Bueno, dices, tú tienes dos abuelitas. Ajá, ¿lo crees? Se murió mi abuelita. ¡Otra vez! ¿Cómo? ¿Tu abuela se muere tres veces? ¿Cómo? Lo mejor era, tiene vidas de gato. ¿No? Ay, no, esa es una mentira piadosa. Las vidas de gato no es cierto. Eh, yo creo que esas son alucinaciones. Son alucinaciones, es otra mentira. Otra cosa que también, que son mentiras muy piadosas, que se casó un familiar, que se casó mi prima, no sé, tuve un problema familiar que también se da mucho en las, en las escuelas, bastante, bastantes mentiras piadosas, que sinceramente, la verdad, ¿para qué? Las decimos, pero todos las aplicamos. Y en el trabajo, cuando decimos, ay, es que se me descompuso el carro tan sencillo, que es decir, jefe, me quedé dormida. Aquí también en el trabajo, fíjate, se da otra mentira muy piadosa, que ya la dijimos ahorita en la escuela, que matas a un familiar o lo enfermas. A diferencia de la abuelita, que también la seguen aplicando, ahí ya matas a la suegra, oye. Para quien no se lleva a vivir con su suegra. Por favor. ¿Cómo se les ocurre matar a un ser tan amado como la suegra? Eh, bueno. Bueno. Ay, sí, yo no digo nada. Ay, yo sí. Saludos. Saludos. Otra cosa que también pasa muy seguro, pues sí, seguro que pasa con este tipo de mentiras piadosas, es que te vas y dices, ¿sabes qué? Tienes un año trabajando y no pudiste presentarte a trabajar porque según esto te fuiste a darte de alta al seguro o al Ips. ¿Sabes? También decir que me voy a dar de alta es una mentira. Es una mentira. Tú ya te diste alta. Híjole, híjole. Por eso te digo que es una mentira decir que yo me voy a dar de alta. Bueno, en este caso ya pasó, ¿verdad? Ya, ya, ya. Otra cosa que también acá en México, o me imagino en su país también, me fui a tramitar la credencial de lector. En este caso, oye, ¿cómo la vas a ir a tramitar? Si ya los tiempos ya se cerraron las fechas. El quince de enero fue el último día, señores. Estamos en abril. Por Dios. Y tú fuiste ayer a tramitarla. Eso es imposible. Y no viniste a trabajar. Es imposible. Lo peor del caso es que los jefes hacen como que te creen. Pero no te creen, obviamente. O hay algunos que sí son muy ilusos y dicen si fuera a tramitar el Ips. Sí, raspar muebles. Otras en el matrimonio, las voy a decir rápido porque ya nos estamos extendiendo bastante. Fíjate que no pude llegar, mi amor, a dormir porque me quedé doblando turno. ¿Tú me crees? No. Va a estar como el de la canción ese de que la llanta se ponchó y que el grato me saltó y que la espalda me arañó. Por favor. Esas son mentiras. Se dan casos. Se dan casos. Otra cosa que también te aplicas ahí, que me quedé a dormir con un hermano. Tuve un accidente o el famoso, fíjate que no pude llegar porque me asaltaron. Y trae el teléfono en las manos. Y trae el teléfono en las manos. Por favor. Y la cartera. Si es lo primero que te roban. Bueno, esos son otro tipo de mentiras. ¿Entran dentro de las mentiras piadosas? Pues yo creo que igual sí. A lo mejor son más pretextos, pero igual son mentiras. Pero son mentiras. ¿Sabes qué? Yo pienso que también el ir de compras con tus amigas o con una persona que no sea tan cercana, que no te quiera tanto también, conlleva las mentiras piadosas. ¿Por qué? Porque muchas veces uno lo que quiere es comprar rápido, mijita, para irnos. ¿Y qué haces? Ay, se te ve precioso. Mira. Te ves divina. Y parece estar mal mal envuelto. Eso, señores, también es una mentira piadosa, pero es una mentira que al final llegas a una fiesta con ese traje y dices, oye, por Dios. Claro. O no se burla. Inclusive los padres, ¿no? Las mamás que ven a la hija con todo respeto, gordita, con un morenita, que no tenemos nada en contra de nadie, pero morenita, con un vestido verde limón y le dice, mamá, ¿cómo se me ve? Se te ve precioso, hija. Una cosa es que quieras a tu hija y otra cosa es que le digas una mentira piadosa, como en este caso, que le dice que se le ve bien, se va a la fiesta y pues todo el mundo se ríe de ella, oye. ¿Sabes? Yo tengo la suerte, la fortuna de que mi mamá es mi mejor amiga y si algo no se me ve bien... Te lo dice. Ella me lo dice. Es que sí debe ser. Y si algo se me ve bien y a mí no me termina de agradar, mira, es que se te ve bien por esto, por esto, por esto, por esto. Pero a mí no me agrada. Bueno, pero es que sí se te ve bien. Yo te voy a decir la verdad. ¿Y sabes qué? Yo le creo. Bueno, hay que creer. Yo le creo. Hay que creer, hay que creer. En fin, ¿son buenas o son malas las mentiras piadosas? ¿Qué dices? Pues no sé, pregúntale tú a tu amigui. Yo digo que son... No es que sean buenas ni malas, pero hay ciertas cosas que sí vale la pena, pues, disfrazarlas un poquito para no hacer sentir mal a las personas. Como dice Arjona, una mentira que te haga feliz es mejor que una verdad que te amargue la vida. Pero yo te voy a decir como dicen mis amigas de Hash. ¿Qué dices? La mitad de una mentira no es la verdad. La mitad de una mentira, es cierto. Y lo más curioso del caso es que cuando nosotros decimos una mentira creemos que le estamos haciendo un bien a alguien. Sin embargo, muchas veces no siempre lo estamos haciendo. Entonces, hay que tener mucho cuidado con las mentiras que vamos a decir. No es lo mismo que decir, ah, sí, llegué tarde porque se me ponchó el carro, a decir, yo no fui. Me dijo Pedro Fernández, ¿verdad? Sí, yo no fui. Un saludo. Pero bueno, los invitamos a que ustedes opinen, nos comenten qué piensan de las mentiras pedosas, son buenas, son malas. Debajo de este video pongan su comentario, mandennos un inbox. Recuerden también compartir nuestros contenidos. Vamos a estar subiendo diferentes temas a lo largo de toda esta semana, de todo este mes, de todo este año. Entonces, lo importante es que participen con nosotros. Que participen, que nos den sus opiniones y pues van a ser muy tomadas en cuenta. Por ahí tengo guardados unos saluditos que yo quiero mandar para unas personas, pero ¿sabes qué? Los voy a dejar para el siguiente video. Excelente. Muy bien, pues un saludo. Podemos hacer la segunda parte o algo, no sé. Por supuesto, por supuesto. Entonces, también los invitamos para que nos vean en nuestra página hermana, Memes de Sonora Oficial. La gente de México, la gente de Sonora nos puede empezar a sintonizar. Un saludo muy grande a quien nos ve por este medio. También a ustedes les mandamos un saludo muy grande. Y pues, ¿qué más? Nos despedimos de ustedes, no sin antes mandarles un fuerte abrazo. Los mejores deseos para esta, pues, semana. Y, pues, a disfrutar de la vida. Que nada más tenemos una y déjense de mentiras, por Dios. Sí, sí, mejor, ¿saben qué? Díganla de la neta, díganla de la verdad. Amigo, qué guapo te ves hoy. Claro que sí. Esa camisa me gusta, esa playera me gusta. En fin, nosotros nos despedimos esperando encontrarnos la próxima con más videos, comentarios y lo que se suscite. Por supuesto, ¿dónde más? Aquí, en Vagueando.